Me hace juego con la polera, ¿ah? ¿Yo? Vamos a empezar porque María Esther ya lo había anticipado, se viene una gran sorpresa deportiva. Nuestro matinal está con nosotros nuevamente, ya parte de la familia de nuestro matinal, Margarita Méndez, instructora de TRX. ¿Ah? ¿Cómo estáis, profe? Bien, ¿y tú? Bien. Hola, hola. Oye, siempre me toca contigo, ¿ah? Yo no sé por qué. Yo creo que la gente quiere que yo, la verdad es que... No sé si te maltrate, te dije bonito. No, 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 no he dicho eso, no he dicho eso. Esa onda, la verdad es que... Bueno, yo no venía preparado, ¿ah? No venía preparado, pero... Esto es improvisado. Esto es improvisado, lo que pasa es que yo traigo... Esto apareció, de la nada. Claro, yo traigo ropa porque después del matinal me voy al gimnasio, entonces se dio la casualidad, ¿ah? Justo, justo. Cuéntanos un poco, Margarita, porque la vez que pasaba, que estuviste junto a nosotros en nuestro matinal, nos adelantaste un poco de lo que era este deporte, TRX. Ya, lo primero, en sus casas, para que sepan, el TRX no es un deporte, mi querido Cristian. Ya empecé mal, entonces la entrevista. Vamos a mejorar la cultura deportiva. El TRX es un sistema de entrenamiento. Ya. ¿En qué consiste? Que es, son, tú puedes trabajar todos los ejercicios que normalmente trabaja en un gimnasio, por ejemplo, brazos, abdominales, piernas, pero con la dificultad de que es en el aire. Y con el peso de tu cuerpo, ¿cierto? Y al tener el peso de tu cuerpo, ¿qué implica? Que no sufren lesiones. La posibilidad de una lesión en TRX es muy mínima. El porcentaje es mucho menor con este tipo de ejercicios, de entrenamiento. No, no, no. ¿No? No, la intensidad del TRX es alta. La gente piensa... No, pero el porcentaje de lesión es más mínimo. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque primero no hay impacto y segundo, como usas tu peso corporal, puedes distribuirlo de mejor forma. Además que las articulaciones, como lo que sería en una máquina tradicional o con peso, acá no sufre ese nivel de desgaste. Margarita, ¿cuáles son los beneficios para nuestro cuerpo con este sistema de entrenamiento? Los que ves. ¡Ah! ¡Qué agranda la Margarita! Vamos a repetir la pregunta porque no se lo tomará. Los que ves. Mira, ¿cuáles son los beneficios, Margarita, para nuestro cuerpo con este sistema de entrenamiento? Beneficios físicos tenemos desde gente que quiere tonificar hasta gente que quiere muscular. O sea, lo pueden usar hombres y mujeres. Como te digo siempre, va a depender de la cantidad de repeticiones. Y va a depender de la postura, la inclinación que tú le des. Porque a mayor inclinación, mayor peso. Como esto trabaja con el peso corporal, está relacionado con eso. ¿Tiene diferentes ciclos de entrenamiento según lo que uno quiera para su cuerpo? Exactamente, exactamente. De hecho, se trabaja principalmente por segundos. Tú puedes hacer una rutina para principiantes de 20 segundos por cada ejercicio. Y después ya pasa a lo que son 50 segundos o puedes pasar a repeticiones. O incluso, ustedes ven dos cuerdas, lo puedes dejar de una cuerda. Se trabaja con un punto de anclaje y eso te permite generar más masa muscular. Supongo que ahora trajo un entrenamiento de unos 5 segundos. La verdad es que nuevamente me dijeron, Margarita, nosotros te auspiciamos y tú haces sufrir a Cristian. Yo no sé quién habrá sido, quién habrá puesto estas orejillas. La que puso estas orejas es la de la idea. Bueno, no vamos a decir nada. Claro. Mira, vamos a partir. Bueno, chicos, en la casa de... ¿Quiere algún regalo para Navidad? ¿Antes de que empecemos? Puede ser, puede ser. Sí, ahí puedo. ¿Algún regalito? No sé, lo que usted quiera. No es que la esté engrumiendo. Y tampoco comprando. Y tampoco la estoy ablandando. No sé si quiere alguna cosita, algo que no tenga en la casa. A ver, no voy a pensar. ¿Alguna ropa deportiva, algún color que no tenga? Puede ser un compañero de entrenamiento que no tenga. Sí, prefiero que me haga acá. Uno que ande vestido con polera en la tercera corrida. Chicos, importante, el cáncer de mamá, nunca lo olvidemos. Olvidémoslo. Ya. También le da a los hombres, que es importante. Sí. También afecta a los hombres. Bueno, chicos, vamos a mostrar lo que es el T-Reiki. Un poco de ejercicio de brazo. Ya, usted me enseña y yo lo repito. ¿O no? Yo le demuestro y usted lo hace. No, me va a tener que enseñar todo, pero algunas cosas. Ah, buena. Lo importante es, no sé si se ve hacia arriba. Sí. El T-Reiki, la gracia que tiene es que se puede utilizar en cualquier parte. Plaza, en hogar. Tengo un soporte, de ahí lo voy a mostrar, donde tú lo puedes colgar en una puerta en tu casa. Entonces, todas esas personas que trabajan en minería, en turno, donde estando en el turno no pueden asistir al gimnasio por turnos largos o por no tener acceso, es tan simple como que se lleven su T-Reiki, lo cuelgan en la puerta y pueden trabajar absolutamente todo el cuerpo con eso. Pásenlo. No, no tiene ningún... Ahí está. ¿Usted me hablaba de esto? Esos son los beneficios. Esto. De esto, ya. Este soporte, aquí está para el anclaje del T-Reiki y esto se pone en la puerta, se cierra la puerta y esto queda ahí. Fantástico. Así. Vamos a imaginar que está... Eso. Vamos a imaginar que está la puerta, ¿ok? Esto va a quedar así y el T-Reiki queda acá. Y lo pueden trabajar... En cualquier lado. En cualquier parte. ¿Sabes qué? Margarita, es un sistema de entrenamiento, como decías tú, que se ha masificado harto porque yo he tenido la oportunidad de ir por la costa de nuestra ciudad, sobre todo por el sector del parque croata. Hay mucha gente que hace T-Reiki en ese sector. Exactamente. Cuando se hace esta fiesta del atardecer electrónico por ahí, cerca de ahí, se hace bastante. Hay mucha gente que hace este tipo de entrenamiento. Exactamente. Bueno, una mini historia, el T-Reiki partió con los militares. Ya. Cuando ellos se alejaban mucho de sus lugares de entrenamiento, no tenían cómo poder entrenar su cuerpo. Y partió con cuerdas de un paracaídas. Se fue perfeccionando, etcétera. Y cuando se llegó al T-Reiki y se descubrió que era un excelente sistema de entrenamiento... Se le soltó el paracaídas. Cuando murió la primera persona, se dieron cuenta que no iba por ahí. Ya, se iba por ahí. Entonces, le sacaron el paracaídas y empezaron con la... Entonces, lo tomaron los deportistas del IR y la gente que hace fitness y gimnasio. Ya. Y se transformó en un excelente compañero, como te digo, entrenamiento porque lo puedes utilizar en cualquier parte. Lo puedes utilizar en una plaza, todo. Eso yo creo que es el mejor beneficio. Que no necesitas ir a un gimnasio como para poder probar este entrenamiento. Exactamente. Sobre todo los niños de la pastoral de la Universidad Católica del Norte, que necesitan un poquito de ejercicio. Y es un sistema compacto. Es un bolsito y tú lo guardas. Fantástico. Yo... Tomen. Sigan nomás porque la productora... ¿Qué quiere? ¿Eh? Acá nuestro camarógrafo nos dice una pregunta. Señor Byron, por favor. De un tiempo. Tienes que llevar el ritmo de un tiempo. De un tiempo. Mira. Si terminas un... Permiso. A ver. Por ejemplo, para trabajar... Dos reglas básicas, básicas, chicos, antes de tomar un TRX. Lo primero... ¿Postura siempre en la espalda derecha? Tu cuerpo es una tabla. Piensa en una tabla. ¿Cómo es una tabla? Recta y dura. Eso aquí implica que tú aprietas tus domes. Con la que me pegaron. Banda de la chica. O cuando te golpeé el otro día. Claro. No, así no. Tu cuerpo es una tabla y el TRX jamás pierde tensión. O sea, tu ejercicio que hagas, cuando vuelves, esto nunca. Nunca debe hacer ese... Nunca. Mira, estás acá, mira mi cuerpo, está en línea, tú lo traes, vuelves. Mira el TRX. Sí. Lo traes, vuelves. Y mira mi cuerpo. No hace ni esto, ni esto. Ya, como tabla. Es una tabla y lo quieres probar. Ya, a ver. Este es ejercicio de remo. Ya, apriete la guetita. Ya, ahí. Pero me resbalo, ¿ah? Pero afírmese, porque yo te lo hice y no me resbalé. Más adelante. Más adelante. Ahí. Ahí. Ya, yo lo afirmo. Ya. Ahí. Acá. Siempre el brazo pegado al... Aquí. Mira cómo se marcan. Podemos, vamos a levantar un poquito para que se vea... No, porque se ve la que va, que me descalaba. La musculatura. Estira los brazos. Mira. Estira los brazos. Ahí. Eso, acá. Soy un australeño. Ya, ahí mismo. Ahí. Gira, 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 gira. Ahí. Ya. Y acá, así. Así. Codos arriba. Ya. Australiño. Codos arriba. Ahí, perfecto. La colita. Ahí. Exacto. Uno piensa que es fácil, pero no lo es. No es... Igual tienes tu técnica. Apriete. Aprieto. Ya. Vuelve a los bracitos. Ya. Vuelve a los bracitos. Ahí. Y aquí vas a hacer esto. Te vas para adelante y cuando subes, haces el cristo. Brazos estirados. Ya. Así. Ahí. Ahí. Y ahí. Abre, 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 abre. Ya. Abre. Mira las muñecas. Chicos, es importante que en el TRX no doblen las muñecas. Siempre en línea, ¿ya? Porque esto les va a dar estabilidad. Si no, van a sufrir mucho las muñecas. Va. Correcto. Háganle caso a la profe porque se enoja. Apriete el abdomen. Ya. Y no olvide que se hagan las muñecas. Y no olvide que se hagan las muñecas. Entonces, si lo hace mal, eso. Ya. Dele ritmo. Abra. Casi, casi me voy a dar. No puede perder tensión. Respire. Inhala, exhala. Hemos terminado el espacio. ¿Qué está pasando aquí? Ya. ¿Te das cuenta que... Era como para arrancarme la clase. Hay que estar pendiente del cuerpo. Mantener el equilibrio. ¿Y se siente, ah? Sí, pues. Y vamos a pasar a los abdominales. Mira, agarre. Toque. Ah, ahora me desmayo yo. Qué polio. Toque, toque. Ya. Ya, Margarita. Esos son algunos ejercicios que podemos mostrar de brazos. Claro. O sea, ¿praticamos brazos y también pectorales en lo que hicimos? Un poco, porque ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer en serio. Nos vamos... ¿Dónde prefieres? Porque necesito mostrarte las flexiones. Ya. Nos podemos ir para allá. ¿Cómo le sale más cómodo a usted? A donde tú quieras. Como usted quiera. Si usted es la profesora, puede. No quiero dar la espalda a la cámara. Ese es el tema. Yo sé que es mi mejor ángulo. Yo creo que los camarógrafos van a ser los más contentos si le dan la espalda a la cámara. Acuérdate. Primero el equilibrio. Mi cuerpo tabla. ¿Cierto? Ya. Subes. ¿Esto serían como flexiones en el aire? Son flexiones en el aire. Ya. Bajas. Sube. Ya. Mi cuerpo, acuérdate, no hace esto ni esto. Duro, recto. Duro. Espalda derecha. Las cuerdas, chicos, nunca tienen que tocar su piel porque el material les va a producir daño. Ya. Y además, al despegar las correas de tu cuerpo, el nivel de desequilibrio es más alto. Ya. ¿Y qué pasa si yo te desequilibro en este momento? No, pero no empujes, porque ya. La gracia del TRX es que nosotros por gravedad... Ya. ¿Cómo estamos? Parados. Sí. No estamos haciendo ningún esfuerzo. Claro. Pero si viene alguien y te empuja, tú inmediatamente te aprietas. Claro. Eso es lo que tienes que hacer. O sea, me refiero al... Te desplaza. Ya. Perfecto. Porque mira, aquí estoy en gravedad. Lo que sería una máquina de gimnasio. Ya. No estoy haciendo ningún esfuerzo. Lo mismo que haces sentado en una máquina, lo puedes hacer tranquilamente acá. Pero esto, mira. Claro. Mira. Y al... Mira mis piernas. Ya. Al ya sacarme de acá, me desequilibro. Fantástico. Ahí no va a ser el ejemplo. Flexiones, flexiones. Pero si ya la mostré... Vamos. No la había visto yo. Flexiones. Ya. Baja la colita. Ya. Baje la colita. Ahí. Eso. Y sería... Baje. Eso. Suba. Baje la colita. Cuerpo tabla. Eso. Muy bien. Baje la colita. Ya. Los pies separados. Más separados. Ahí. Mira. Siempre los pies van en la anchura de tus hombros. Ya. Ya. Baje la colita. Ya. Baje la colita. Ahí. Ya. Baje la colita. Ahora. Y ahí. Y ahí suba. Mira. Baje la colita. Oye, córtala. Perfecto. Baje la colita. Eso. Eso. Respira. Baje la colita. Sube siempre el cuerpo. Eso. Perfecto. Oye, me gustó. Perfecto. Te das cuenta. Te das cuenta que el TRX te desplaza. Sí. Entonces, inmediatamente lo que tú tienes que hacer es equilibrarte. ¿Y cómo te equilibras? Apretando el abdomen. Claro. Apretando un poco el cuerpo en general, ¿no? Se aprieta todo el cuerpo. Chicas, ya que viene el verano, una de las cosas más recomendadas para la tonificación. Tonificación es que el músculo pierde grasa, se ve absolutamente bonito, se ve femenino, delicado. Es el TRX. Margarita. Dígame. Dígame. No lo he golpeado. No. Me hubiera preferido que me golpeara mejor. Ya. Si algo se me ve, premio. No se preocupe, que acá nadie le va a avisar. Me voy a tirar. Ya. Esto es anclaje para los pies, ¿ok? Mira, te anclas, te giras. Ya. Vamos a mostrar un abdominal. Este abdominal se llama rodillas al pecho. Uy, me parece que lo vi yo. Primero en la postura. Mi cuerpo en línea. Y voy a traer mis rodillas al pecho. Ah, ya. Y va para atrás. Ya. Tienes que apretar tu abdomen. Ese es uno. Ya, y el otro. Ese. Este es otro. Lo estoy haciendo lento para que la gente sepa qué. Pero el tiempo real sería mucho más rápido, ¿cierto, Margarita? Así. Así, ya. Ya. ¿Cómo quedaste? ¿Enredada? Enredada. Ya. ¿Cómo quedaste? Me toca. Bueno, esto ha sido Margarita. No, 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 no. Vamos, suelo. Ya. Yo te ayudo. Ya, vale. Yo te anclo. Ya. Yo te anclo ahí. Ya. Ya, estabiliza. ¿Cómo sería? Primero los pies en línea. Ahí. Eso. ¿Ya? ¿Ya viene ahí la postura? Sí. Trae las rodillas a tu pecho. Eso. Sin mover, sin mover el tronco. Una y una. Una y una. Una y una. Ahí. Mira, 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 mira. Sale una. Ya. Tira, vuelve y sale la otra. La otra. ¿Me puedes recoger el micrófono que se me cayó, por favor? Gracias. Ya. La otra. ¿Cómo era la otra? ¿Así? Sí. Equilibra los pies. Equilibra los pies atrás. Mírame. Tienes un pie más alto. Eso te va a producir... No es lo único que tengo más alto que otro. Suba la colita. Ya. Ahora sí. Abra. Eso. Vuelva. Abra. Vuelva. Siento un pequeño aire. Perfecto. Sí, es verdad. Yo lo suelto, yo lo suelto. Ya. Vamos. Bueno, estos son algunos de los ejercicios para trabajar el abdomen. Trabajamos la zona frontal. Ya. Todo lo que es abdomen medio y abdomen bajo. Lo que es oblicuo. Ahora vamos a trabajar oblicuo. Se me cayó también. Se le cayó. Pero le molesta ahí. Tome, yo se lo coloco. Pero bien. Estas son cosas deportivas. Esto yo me pongo nervioso. Ya. Ya. Este ejercicio se llama péndulo. Ya. Para no se me caiga el micrófono. No, no se preocupe. Los brazos siempre bien estabilizados. Y vas a traer tus rodillas acá. Vuelves acá. Menos mal que estamos llegando justo a la pausa. Estamos llegando justo. Oye. Vamos, vamos, vamos. La otra semana viene nuevamente, ¿cierto? ¿Podemos dejarlo así como un continuará o no? No, no. Ya. Listo. Ya. Ya. Vamos, vamos, vamos. Ya. Lo otro. Ya. Vamos, rodillas acá. Pero aquí estoy ahí. Rodillas a tu codo. Vamos. Ya. Rodillas a tu codo. Ahí. Eso. Vuelve. Muy bien. Muy bien. Eso. Contrae, contrae, contrae. Súper bien. Un aplauso para Cristian. Súper bien. Viste. ¡Oye! Muy bien, muy bien. Y el último que te voy a mostrar de abdominales. Si Cristian lo hace. El último. Ya. Si lo hace, me caso contigo. ¡No! Cuidado que yo cobro la palabra por si acaso. Voy a estar de lado. ¿De lado? Ya. Apoyo de antebrazo. Dos piernas en línea. Ya. Subes. Mano acá. Tus rodillas con tu codo. Ya. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, Cristian. Que la gente en su casa vea que cualquier persona puede trabajar en TRX. Áncleme, no áncleme. Ya. ¿Está bien ahí o no? No. Ponte. ¿De lado? De espalda, de espalda. De espalda, ya. Ya. Ya, ahí. Ahí. De lado. Ya. Ya. Sube el tronco. Apoya el antebrazo. El antebrazo, ahí. El antebrazo, la mano. Ay, papito. Esta sí que está peluada. Mano acá. Ya. La orejita. Ya. Sube el cuerpo. Sube el cuerpo. Y las rodillas se juntan con el codo. ¿Cómo era? Ahí. Eso. Júntalo. ¡Ah! ¡Vamos, cabros! ¡Que se puede! ¡Ah! Un aplauso para Cristian. Un aplauso para Cristian. Y falta pierna. ¿Me desancla? ¿Me desancla? ¿Cómo se siente? Perfecto. Perfecto, ¿cierto? Margarita. Gracias por estar con nosotros en nuestro matinal otra semana más con este sistema de entrenamiento que es el TRX. Exacto. Donde dejamos demostrado que cualquier persona lo puede hacer. ¿Se sintió al trabajo? No, para nada. No, se siente bastante. Eso es verdad. Hablando en serio se siente bastante, ¿ah? Ustedes no se rían porque les toca a ustedes. ¿Ves que pasan comiendo ahí galletas y leche y esas cuestiones? ¿Ah? Yo quiero a las niñas para la próxima. Sí. Planteamos el desafío entonces en nuestro matinal porque la próxima vez que venga Margarita a nuestro matinal estará María Esther Martínez y Caterin San Martín. Con chor y peto. Con chor y peto. Y si puede ser sin peto, mejor. Ya, Margarita nos vamos a una pausa comercial junto a ti y volvemos con más sorpresas e invitados en nuestro matinal. Chao.